Para estar informado, cada mañana la Romana al Día, con un compendio de noticias locales, nacionales e internacionales, entrevistas, comentarios, análisis y deporte. Comunícate con nosotros llamando al 809-858-1048. La Romana al Día, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, por Puerto TV, Canal 8 de Aster. La Romana al Día, de lunes a viernes. En su casita, hoy ya listo para llevarle todas las informaciones de los hechos que se han convertido en noticias. Así es que acompáñennos durante todo el programa. Este es el toque de queda de la mañana. La Romana al Día, de 8 a 9, no se mueva nadie de sus pantallas. En el día de ayer, le presentamos excusas a los seguidores, a nuestros amables televidentes que se quedaron esperando el programa. No pudimos salir al aire porque teníamos un problema técnico en el canal. Pero hoy ya estamos listos, como de costumbre, para informarle a todos ustedes, para mantenerlo informado de todo el acontecer noticioso. Vamos de inmediato, como nosotros siempre, siempre iniciamos, y es leyendo la palabra de Dios. El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Bien, estuvimos escuchando la lectura de la palabra de Dios. Todos, como siempre, nosotros les exhortamos a que la pongan en práctica. De inmediato vamos a ver los titulares para este martes 19 de enero. Aquí los titulares de La Romana al Día de este martes 19 de enero. El conductor de un vehículo atropelló a un motorista, y luego fue perseguido y apedreado por una multitud, en un hecho ocurrido en la avenida Padre Abreu de esta ciudad. El Intran realiza operativo en las diferentes rutas de carros públicos, incautando a dos que no estaban en el registro. El presidente de la Ruta B de Carros Públicos, llama irresponsables a las autoridades, ante la situación que se viene dando en ese sindicato de transporte. El director del Distrito Municipal de Caleta, se verá en los tribunales con el Ayuntamiento Cabecera, por cobros de arbitrios. Campesinos en Bahía Ibe, denunciaron que les fueron quemadas sus viviendas, y salvaron la vida milagrosamente. Ubican terrenos para la construcción de dos cárceles en el Ceibo y Atomayor. La Armada Dominicana, impide viaje ilegal en Samaná. Las Águilas Sibaeñas, ganan campeonato ante los gigantes del Sibao. Y el Monumento de Santiago, fue militarizado para evitar que fanáticos realicen celebración. Iniciamos este martes con estas y más informaciones. Permanezca en la sintonía con la Romana al Día, la mejor opción para estar informado. Bien, estas son las informaciones que tenemos. Ustedes han podido observar cuántas informaciones interesantes, señores. Y el Sibao está de fiesta. Ganaron, señores, las Águilas Sibaeñas. Interesante, un juego bastante reñido. Aquí habían muchos, ¿cómo le podríamos llamar, Roberto? Toros que estaban apoyando a los gigantes. Habían muchos fanáticos apoyando, apostando a que los gigantes ganasen. Pero nada, ganaron las Águilas Sibaeñas. Y ahora será República Dominicana la que estará representando el país. El Sibao. El Sibao, nada más. No es la República Dominicana, Francis. La Sala y la van, el Sibao. El Sibao. El Sibao. Es República Dominicana, ¿qué pasa? Pero sí, muy felices estamos todos porque uno tenía que ganar. Y el que gana es el que goza. Y los Sibaeños están de fiesta. Tenemos muchos Sibaeños, la romana, Francis. Lo de Santiago no es el Sibao. El Sibao también está. Bueno, el Sibao es Santiago, que está de fiesta, nada más. Pero ellos dicen las Águilas Sibaeñas. Tenemos Sibaeños. ¿Verdad? Y los gigantes también son del Sibao. Bueno, pero ellos son, ellos representan el Sibao, las Águilas Leñas, ¿verdad? Bien, señores, vamos de inmediato a iniciar con la primera información y tenemos que iniciar con accidentes de tránsito. En esta ocasión, el conductor de un vehículo atropelló a un motorista y luego emprendió la huida. Señor, este fue perseguido y apedreado por una multitud en un hecho ocurrido en la avenida Padre Abreu de esta ciudad. Vamos a ver esta información. El vehículo presenta a los fiscales muertos, que son puros, que parece bien que fueron piedras que los provocaron. Están los maríticos policiales, que están los que me van a salir, que se los hagan. ¿Por qué ellos no habían sido? No, 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 no. Aquí vemos a un ciudadano que le puso las manos. ah ok si, no lo le parece a ver si, lo que hace es la persona no, no no, 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 no 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Parece ser porque aparentemente aquí la gran mayoría de los conductores no conocen las leyes de tránsito o no las respetan. O actúan como si no la conocieran. Y ustedes saben que tenemos unas autoridades débiles. Tenemos unos miembros de la DGC que no están haciendo su trabajo como se debe. Si aquí la DGC se dedicase a realizar su trabajo como corresponde, la historia fuera otra. Pero ustedes observan que ellos son los primeros que violan las leyes. Hemos visto miembros de la DGC cruzándose en rojo en los semáforos. Policía también en motocicleta cruzándose en rojo, violando las leyes de tránsito. Entonces, ¿qué le dejamos a los ciudadanos común? Pero ahí está el resultado. Este accidente ocurrió en la avenida Padre Abreu y ustedes vieron las imágenes. Vamos a continuar con la siguiente información. Y es que el Intran en esta ciudad de La Romana realizó operativos en diferentes rutas de carros públicos, incautando dos vehículos, dos carros que no portaban el registro. Vamos a ver esta información. Gracias. Bien, me encuentro con el director del Intran aquí en la provincia de La Romana de un operativo que se realizó hoy. Háblame de Soyumi. Bueno, hermano, estamos trabajando con el operativo de que tienen que poner todas las unidades al día, al día con el Intran, que el Intran tiene que tener en sus manos cada chofer y cada número de fichas de la institución. No importa quién sea. Todos tienen que entregarme los documentos. El que no me entregue los documentos, pues será sometido. Porque estamos pidiendo eso. Porque queremos llevarle seguridad al pueblo. Como único le llevamos seguridad al pueblo es así. Esa ficha, ese carro hace cualquier cosa por ahí. Y ahí tenemos el carro y tenemos el chofer. Ustedes ven, entonces eso es lo que estamos pidiendo. Le estamos pidiendo eso al pueblo. No es otra cosa. Y no sea quien sea. Le estamos pidiendo a esa institución. Es decir, cualquier acto que cometa un chofer con el carro se consiga de una vez. De una vez lo tenemos. Porque tenemos ficha, carro, tenemos todo acá. Entonces por eso tenemos ese proceso en mano. Y estamos pidiendo los documentos. No nos lo entregan. La institución se lo estamos pidiendo. Y no han terminado de entregárnoslo. Pues tenemos que detenerle los vehículos. ¿Cuántos vehículos retuvieron hoy? Hoy tuvimos dos vehículos. ¿Y la señora felicita entonces no le entregó los documentos? No felicita. Si no es la institución que tiene que entregarnos. La ruta B. La ruta B. No, yo no tengo que ver con nombre ni con nadie. Es la ruta B. El que no me haya entregado, el que se está sometiendo a él, el que traiga su documento, será su vehículo entregado. Pero tiene que ser con su ficha, cédula del chofer, licencia, copia de matrícula. Tienen que entregarnos eso. ¿Cuántos carros tuvieron hoy? Hoy tuvimos dos. ¿Uno de quién? Aquí tenemos uno de, como puede ver, que es de esta compañía. Y otro de Flor del Leto. Esta era la de Felicita. No, no sé exactamente de quién es esa. Esa compañía. Lo único que ese vehículo no está registrado por nosotros. Ah, entonces por eso lo tuvieron. Por eso están registrados. Tampoco el otro está registrado. Tampoco está registrado. El que no tengamos aquí, el que no tengamos en estos archivos, no está registrado. ¿Y cuándo continúa el operativo? Seguimos en eso. Ah, muchas gracias. Estaremos en la calle día a día. ¿Con quién hablamos? Yumi de la Acción. Gracias. Gracias a Gabriel Ramón por las imágenes. Ahí ustedes pudieron observar, señores. La verdad es que esta situación en la Ruta V es una situación que se viene dando por mucho tiempo. ¿Cuántos conflictos se suscitan en este medio de transporte, en este sindicato? De verdad que sí. Vamos a continuar en ese mismo orden. Y es que el presidente de la Ruta V de Carros Públicos llama irresponsable, perdón, a las autoridades ante la situación que se viene dando en esta ruta de transporte. Vamos a ver esta información. Buenos días, saludos. Muchísimas gracias. Efectivamente, como usted acabó de adelantar. Y es que el actual presidente de la Ruta V de esta ciudad de La Romana, el señor Dani Quesada, junto a la directiva de dicha asociación, pues llamaron irresponsables a todas las autoridades que tienen que ver con esta provincia de La Romana en el sentido del conflicto que han venido teniendo estas dos facciones en el mismo sindicato. En el día de hoy estamos convocando una rueda de prensa porque ustedes conocen la problemática de la Ruta V desde el principio. Y me consta que ustedes han sido parte, han presenciado todas las situaciones que se han presentado. Y de una forma u otra han sido colaboradores para ver si conseguimos la solución, cosa que no la hemos conseguido. Por el encubrimiento de algunas autoridades que hoy vamos a hablar con responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya estamos cansados de que estos hombres de trabajo y esos ciento y pico de hombres, doscientos y pico de hombres que hay trabajando en ese corredor, se les esté maltratando, se les esté cerrando la puerta en la cara cuando queremos nosotros buscar una solución. Este conflicto se está debatiendo en los tribunales. Incluso hay una sentencia que prohíbe a la facción de Doña Felicita de la Cruz de que transite o incluya vehículos en el mismo corredor de la actual asociación Azochotra Puni. Pero esta hace caso omiso y las autoridades se ponen de la vista gorda. Se apresaron dos carros que estaban colchando, vamos a decir, de una manera ilegal. Dentro de ellos uno sin ruta. Esos carros fueron apresados en la mañana en un operativo que se hizo. Y no sorprende, no sorprende que el compañero Angito, Ángel Malmolejo, en la gobernación donde ustedes tienen esos videos, se comprometió que iba a resolver el problema. Para sorpresa de nuestra, después del trabajo que hizo el director provincial, Angito, no sé si por una orden de quién, que nosotros le exhortamos a él que nos diga. ¿Quién lo mandó a él? Porque en mi presencia, él mandó a despachar esos carros de una manera ilegal. Y se lo dije, Angito, esos carros están ilegales. Todavía los carros estaban en la mes. Y delante de mí él firmó para que despacharan esos carros. Es por eso que le hicieron el último llamado, según ellos, a las autoridades, para que se empantalonen y eviten una desgracia. A todas las autoridades le ha faltado responsabilidad. Y después dicen que nosotros lo estamos atacando. Nosotros atacamos sus hechos. Y si hoy en día ustedes son funcionarios y están para resolver un maldito problema, que va a traer una desgracia, que va a traer muerte, ¿dónde diablo están las autoridades? ¿De qué forma quieren que le exijamos? De nuestra parte es todo lo que tenemos en cuanto a esta información. Si él no tiene hombre, que pueda poner como autoridades, que resuelvan, que eviten una desgracia, que quite a todos los funcionarios, infuncionarios. Directamente desde esta bella flor del este, la provincia de La Romana. Ma, Manuel Peralta. Gracias a Manuel Peralta por este reporte. Señores, ustedes han podido observar dos carros en la información anterior. Los dos carros fueron detenidos porque no portaban el registro para poder circular en la ruta. Y a sorpresa, pues fueron, los soltaron, fueron puestos a circular nueva vez. De verdad es que esta situación se debe de corregir en la ruta B, este desorden que se está dando. Que la ruta B, señores, siempre tema de noticias. Siempre hemos podido observar en informaciones que se han presentado en este programa. Conflictos entre esta ruta B, ustedes saben que ahí está como dividida la ruta B. Ustedes saben ya todos los conflictos que se suscitan. Hemos visto incidentes en donde han habido carritos de concho con pasajeros a bordo. Es poniendo la vida de estas personas que utilizan este medio de transporte. ¿Qué es lo que vamos a esperar, señores? Increíble. Vamos a continuar con la siguiente. Y es que el director del Distrito Municipal de Caleta dice que se verán en los tribunales con el ayuntamiento cabecera por cobros de arbitrios. Vamos a ver esta información. ¿Qué es lo que vamos a esperar, señores? ¿Pero por qué esa situación? ¿Por dinero? Porque ellos quieren adjudicar cobros donde la ley no se los permite. El municipio de Cabecera tiene su jurisdicción. Nosotros tenemos nuestra jurisdicción. Eso tienen que respetarlo. El artículo 199 de la Constitución. El artículo 199 de la Constitución establece el uso de suelo. Los ayuntamientos y distritos municipales son autónomos en materia de uso de suelo, de administración y todo. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ponernos de acuerdo con el tema del planeamiento urbano. Donde la misma ley nos dice que es ponernos de acuerdo, de manera que ellos nos den el servicio de planeamiento urbano y nosotros darle un pago en compensación, un por ciento, a eso que nos manda. Y hay una jurisprudencia de una sentencia que habla de eso mismo. Hacer un pago, un 20 por ciento, por lo que tenemos una resolución aprobada donde en el 2018 la alcaldía nos da esa facultad de pagar un 20 por ciento. Entonces ellos, de manera unilateral, atento a que ellos son ayuntamiento municipal, han hecho una resolución desconsiderando todas las reuniones que tuvimos. Porque sí, tuvimos varias reuniones y nos pusimos de acuerdo y dijimos que si se va a hacer cobros, tiene que haber dos comisiones, una de ellos y una de nosotros. Ellos cobraron sin nosotros. Pero también dice que el acuerdo fue, que nosotros tuvimos ahí eso, los contribuyentes harían dos sus pagos, 80 o 25 o 30, que íbamos a definir ahí cuánto iba a ser. Pero que se iba a hacer, ellos iban a pagar allá, llevan sus planos, se los sellan y aquí iban a pagar lo que corresponde al distrito calentón. Porque yo le propuse que a nosotros no nos interese cobrar lo que le corresponde a ellos. Si aquí decidimos y si nos ponemos de acuerdo que va a ser un 25, un 35, un 30, bien, paguen sus 30 ya y aquí nos paguen otros 25 o no 30, estoy hablando a nivel institucional. ¿Me entiendes? Pero ellos quieren hacer el asunto como que ellos son los únicos que tienen derecho y están equivocados. ¿Un regidor llama a las autoridades, que tome el canto del asunto para evitar una situación? No hay que llamar a las autoridades, lo que hay que ir al tribunal contencioso, administrativo y punto. ¿Usted va para el tribunal entonces? Ya se está depositado. ¿Quién es el abogado de usted? Juanchi Medina. ¿Y por qué usted buscó a Juanchi? Porque Juanchi es la persona que más experiencia tiene en asunto municipal. Que yo espero que respeten eso. Juanchi Medina es un abogado que tiene más experiencia en asunto municipal y nos puede ayudar con más luz y podemos llevar a un feliz término. ¿Por qué? Por el conocimiento que tiene. Hay otros abogados también que están involucrados, que son de FEDODIN, que son de la Liga Municipal y también de FEDOMU, que también nos están asesorando. Y por eso que estamos actuando así, porque no estamos actuando ni que es patente a nosotros. ¡Vara loca! No, estamos actuando en base a procedimientos y la ley. Ellos tienen que respetar los espacios. Eso es simple. Institucional, no es personal. Porque yo veo que dicen que el alcalde y Tony y el alcalde o el director Eduardo dicen no, 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 eso no es personal, eso es institucional. Parece en Bluli, parece chaquichán. Sí, pero eso no es así. Un abrazo a Tony Adame, a su equipo de trabajo. Nosotros no es personal, es institucional. Respetémoslo las instituciones. Ellos no se respetan a nosotros, nosotros no respetamos a ellos. Gracias a Ricardo Charle por las imágenes. Ahí ustedes pudieron ver las declaraciones del director del Distrito Municipal de Caleta, Eduardo Kelly Metivierne. Él estuvo dando unas declaraciones, señores, en torno al alcalde, al ayuntamiento del municipio Cabecera. Se debe de resolver esta situación. Él alega que cobren ellos acá lo que tienen que cobrar y le dejen a él hacer su trabajo en el área de él, que es allá en Caleta, donde a él le corresponde realizar su trabajo. Él está solicitando que lo dejen trabajar, que lo dejen cobrar lo que a él le corresponde, que no vengan a usurparle su área. Quiera Dios que se corrija esta situación porque, según las declaraciones de él, esto se va a llevar a los tribunales. Vamos a continuar y ahora nos vamos a Valla Ibe, en donde se denuncian que fueron, municipios denuncian que fueron quemadas sus viviendas y salvaron la vida milagrosamente. Vamos a ver esta información. Así es, saludos, muchas gracias. Lleno de impotencia, el señor Carlos narra a los medios de comunicación como desaprensivos, pues incendiaron varias viviendas, incluyendo la de él, la cual fue reducida totalmente en ceniza. Esta persona, pues ellos sospechan de una familia poderosa, quienes llevan más de 30 años luchando por la ocupación de estos terrenos, ocupado en la comunidad de Botijuela, perteneciente al distrito municipal de Valla Ibe. Nosotros tenemos años padeciendo con esa gente, porque ellos alegan que estos terrenos no son de ellos, sin ser de ellos, porque ya tenemos los documentos en manos de que no son de ellos. Entonces nosotros estos terrenos los tenemos para siembra, viviendo de estos terrenos porque no tenemos más nada en parte. Entonces ellos no hacen la vida imposible, porque como ellos ven ahora que estos terrenos cuentan mucho dinero, que la cosa ha cambiado, ellos ahora no hacen la vida. Nos ponen una persecución que tengamos que abandonar, porque ellos vienen de una manera agresiva y nosotros, miren con qué estamos, con machete, ellos vienen armados con armas fuertes. ¿Qué tiempo tienen ustedes en estos terrenos? Bueno, para más decirles, yo tengo 30 años en esta zona, para más decirles. Yo llegué a esta zona en el 90 y miren en qué fecha estamos. Ellos aquí han querido, para ahí adentro hay mucha agricultura buena, y ellos quisieron sacarlo, pero el Estado lo amparó. Entonces ellos no han podido hacer nada, pero con nosotros aquí en esta línea es que no hacen la vida imposible. ¿La situación que pasó en estos días cuál fue? Bueno, ellos vinieron sin orden de nadie, ni de fiscal, ni de nada. Bueno, ellos vinieron sin orden de nadie, ni de nada, ni de nada, ni de nada, ni de nada, ni de nada. En esta ocasión, al tribunal de la provincia de Alta Gracia, esta familia nunca muestra ningún tipo de documentación, ni tampoco un título catastral, que le dé la autorización para que ellos ocupen dicho terreno, pero no lo dejan que ellos siembren estas tierras, ni que tampoco la ocupen, ya que de ella depende más de cientos de familias. Al presidente de la república, que es muy buen presidente, que tome carta del asunto, porque nosotros somos unos campesinos pobres, que a lo único que nosotros nos dedicamos es a la siembra de cunucos, para mantener nuestra familia. Y que tome carta del asunto la señora Milagra Ortibos, al igual del interior de cuestión de policía. Chubasque. Sí, a Chubasque. Que se siente y hable con ellos, para que no dejen trabajar tranquilos. Es por eso que aprovechó los medios de comunicación, para hacerle un llamado al presidente de la república, y a la procuradora general, Miriam Germán, para que acude en auxilio de sus reclamos, y se le ponga un stop a esta problemática. De nuestra parte, es todo lo que tenemos en cuanto a esta información, directamente desde la comunidad de Botihuela, en el distrito municipal de Valle Ibe. Má, con el Peralta. Gracias a Manuel Peralta por este reporte. Ahí ustedes han podido observar, señor, esto está ocurriendo en la comunidad de Botihuela, en Valle Ibe. Este es un conflicto que se viene dando de hace muchos años. Como ustedes han podido observar, ellos tienen alrededor de 30 años en esta lucha. ¿Qué es lo que vamos a esperar? Que ocurra una desgracia. Ustedes pudieron ver las imágenes, escuchar las declaraciones de estos municipios, que salvaron la vida de milagro. Tuvieron que salir corriendo despavorido, porque sus viviendas fueron quemadas. Vamos a continuar, señores, y es que ubican terrenos para la construcción de dos cárceles en el Seibo y Atomayor. Veamos esta información. El director ejecutivo de Bienes Nacionales, CEA, César Sedeño, el asesor de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo, Roberto Santana, y el director general de Prisiones, Roberto Hernández, realizar un recorrido por los terrenos propiedad del Estado, en la provincia de Atomayor y el Seibo, con el objetivo de ubicar los espacios para la construcción de dos centros de corrección y rehabilitación que facilitarán la gerencia social de los internos a través de la capacitación técnico-profesional y de otras iniciativas. En búsqueda de una solución a una problemática de la provincia del Seibo y de Atomayor, tú sabes que la cárcel, por ejemplo, está enclavada en el pueblo del Seibo, y es una inquietud de las autoridades, tanto de los senadores, de la gobernadora. Entonces estamos viendo la posibilidad de ver si hay una posible solución. Nos acompañamos de una comisión amplia, que están evaluando unos terrenos para instalar un centro penitenciario que puede alojar a los privados de libertad en mejores condiciones, llevándolos al nuevo modelo de los de tanto el Seibo como Atomayor. De su lado, los senadores de Atomayor y el Seibo valoraron como positivo que se construya una cárcel modelo para esta zona. La visita que estamos haciendo nosotros en el día de hoy es identificando 200 tareas de tierra para hacer las cárceles de Atomayor y el Seibo que estarán juntas, pero no revuertas. Habrá un muro de división. ¿Para qué? Para dar respuesta al problema que tenemos nosotros en el seibo de asignamiento de hombres y mujeres internos, los cuales no tienen el espacio suficiente. Para tratar de darle cumplimiento a una aligencia que nosotros hicimos, el senador Zorrilla y yo, el día pasado, la semana pasada, para conseguir la construcción de una cárcel pública, del nuevo modelo para estas dos provincias. El asesor presidencial expuso que el centro de rehabilitación en el Seibo permitirá resolver además varias problemáticas que los afectan. de reeducar a los privados de libertad, a los que han cometido delitos y los devuelven de una manera útil a la sociedad. De manera que eso será una buena noticia. Ustedes verán que inmediatamente empiecen a funcionar esos centros. El mismo índice de criminalidad, tanto en el Seibo como en Atomayor. Y cuando me refiero a ambas cabeceras, me refiero también a su municipio. En Atomayor, Jonathan Caravaggio. Muy interesante esta información, señor. Enhorabuena que se construyan estas dos cárceles, porque de verdad es que aquí hace falta que los privados de libertad estén guardando prisión en lugares espaciosos. Ustedes saben cómo está la cárcel pública del Seibo en la actualidad. Está sobrepoblada y lo que se ve en las cárceles del viejo modelo es increíble. No hay ningún tipo de control. Los privados de libertad tienen acceso a todos señores y más de lo que no hacen muchas veces cuando están fuera de prisión. Y enhorabuena, de verdad que sí, que se construyan estas cárceles para el bien de estas dos ciudades. Porque ustedes saben que en la actualidad en Atomayor no cuentan con una cárcel de este tipo. Solo cárceles preventivas. Señores, vamos a saludar antes de irnos a la pausa la tía Ana Berroa, que está viendo La Romana al Día a esta hora. Gracias por la sintonía. Vámonos a una breve pausa y luego retornamos con más información. Para estar informado, cada mañana La Romana al Día, con un compendio de noticias locales, nacionales e internacionales, entrevistas, comentarios, análisis y deporte. Comunícate con nosotros llamando al 809-858-1048. La Romana al Día, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, por Puerto TV, Canal 8 de Aster. Ahora, pasarla en familia es disfrutar de la mejor comida. Restaurante Marlin Azul, con ambiente al aire libre. Buenas atenciones. Restaurante Marlin Azul, para información y reservaciones, 809-252-8534. Ubicado en la calle principal, número 14, Playa Caleta. Llama ahora. Restaurante Marlin Azul. Jesús me dijo que me riera. Gracias por permanecer en sintonía con este su programa La Romana al Día. Dígame usted, Fran, si usted pudo observar lo que dijo el presidente de la República anoche. Usted estaba en pelota. La gente estaba viendo la pelota. Nadie vio eso. Señores, ese es un especial que preparan para la televisión. Y artístico era, no. Habían diferentes personas formulándole las preguntas. Pero hay quejas de que las preguntas que le fueron formuladas al presidente de la República eran preguntas como no las que el pueblo quería escuchar. Ahí no se habló del alza de los combustibles, por qué están incrementando tanto de precio, del incremento de los productos de primera necesidad. No se habló. No se habló de las medidas que se debieran implementar para cómo está la economía del país, señores, con esto de la pandemia. No se habló de esto. Bueno, él estuvo hablando de que va a implementar, va a dar a conocer un plan de seguridad ciudadana para el mes de febrero. ¿Otro plan? Sí, un plan, un plan. Estuvo hablando también de las vacunas que en las próximas semanas llegarán al país, vamos a ver más o menos cuántas son, alrededor de 25 mil vacunas. ¿25 mil? Más o menos, 25 mil alrededor, llegarán adelante. O sea, eso es para el presidente, su familia y todo lo que está. De 20 millones que han sido solicitadas, llegarán alrededor de 25 mil adelante para vacunar al sector de salud primero y así, y de seguridad, sí. Y estuvo hablando, sí, de algunos temas, Francis, pero en realidad lo que el pueblo quiere saber, que eso no, que la economía, sí, como siempre dicen todos los gobiernos, que la economía crece. Él estaba hablando de lo que le conviene, de lo que le favorece. De lo que le dio que decir, que empezó la pandemia, sí hubo una activación, porque acuérdense, los supermercados nunca han dejado de estar llenos. No se habló. Una activación en ciertas partes, en ciertas áreas económicas. No se habló, no se habló del dinero que se le cobró a los ciudadanos de la multa, que era ilegal, de eso no se habló, ¿verdad? Eso debió hablar. ¿Usted sabe quién le formuló una pregunta? ¿Quién estaba allá? ¿Quién? Un comunicador de acá, de La Romana, Marcos Sánchez. ¿Marcos Sánchez? Él le formuló una pregunta. Él estuvo allá, se desplazó desde esta ciudad de Santo Domingo a formularle una pregunta al presidente Luis Abinader. Una sola. Sí, porque me imagino que era una por cada... Era, sí, una por cada que estuvo presente. ¿Y él le contestó? Claro, a todo él le contestó. Él mismo decía, la siguiente pregunta, la siguiente pregunta, decía el presidente. O quizás era una pregunta que él mismo... Eso, ya él conocía todas esas... Eso es lo que usted me va a preguntar. Ya no, ya tenía conocimiento de lo que le iban a preguntar. Señores, vamos a lo de nosotros. Vamos a felicitar a nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Qué bien! ¡Felicidades para todos nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy! Vamos a felicitar de una manera muy especial a mi querida hermana que me regaló la vida, Elibrada María, que está cumpliendo años en el día de hoy. Así grandota como ustedes la vieron, es mi hermana. Es como si fuese hermana mía de sangre. Esa grandota la quiero muchísimo y vamos a desearle que Dios le dé larga vida y muchísima salud y que no cambie nunca, que continúe con ese corazón inmenso que tiene Aguilucha desde chiquitica. No, ella es de los toros porque ella está aquí desde que era una adolescente. De sangre podrá ser Aguilucha, pero ella no se atreve a no ser de los toros. Vamos a felicitar de una manera muy especial a la jovencita Melody que está, Melody González, que estuvo de cumpleaños en el día de ayer. Esa es, señores, vamos a decir que la pupila, verdad, de nuestro querido pastor William Ávila. Así es que Melody, ella ha participado en la Romana al Día cuando teníamos la edición sabatina. Así es que Melody, mi amor, que Dios te dé muchísimos años más. Y también vamos a felicitar a mi sobrino Luis Mario Rodríguez, que está de cumpleaños. Cumplió su 18 añitos. Así es que Dios le dé larga vida a todos nuestros seguidores que están de cumpleaños. Y vamos a invitarlos a todos a que visiten el restaurante Marlin Azul en Playa Caleta. Si están de cumpleaños, si tienen cualquier actividad o simplemente desean pasarla bien, visítennos y no se arrepentirán. Allá recibirá las finas atenciones de don Celestino Rijo, de Michelle y de todo el personal. Y vamos a continuar, señores, con las informaciones. Y es que la Armada Dominicana impide un viaje ilegal en Samaná. Vamos a ver esta información. Y la Armada de la República Dominicana frustró un viaje ilegal desde Samaná hacia la vecina isla de Puerto Rico en una embarcación de unos 30 pies de longitud. Durante la operación fueron apresadas nueve personas y fue retenido un camión de mudanza color blanco Marca Mitsubishi, en el que llevaban dos motores fuera de borda y 15 garrafones de gasolina. Los detenidos fueron trasladados a la División de Inteligencia Naval M2 en Santo Domingo Oeste para los fines correspondientes. Bueno, ahí está, señores, esta es la información. La gente no quiere entender. Siempre se quieren ir en estos viajes ilegales, en estas embarcaciones vulnerables. Tanta vida que se han perdido en estos viajes ilegales. Y continuamos. Y es que las águilas cibaeñas ganaron el campeonato ante los gigantes. Vamos a ver los gigantes del Ciba. Vamos a ver esta información. Quieren revelarse aquí. Batazo de Ciri, elevado que está buscando atrás. Lagares sigue atrás. Tiene problemas. Esa pelota está en lo profundo. Va a notar sin problemas desde la tercera velina y va para la segunda. Ciri, los gigantes viven todavía. Él la conoce a su grupo. Tiene un plan de trabajo y aquí está sacando el resultado. Bueno, un batazo de Baunalto la desvió. Álvarez la busca, el campo corto, el disparo en primera. ¡Out en primera! Ahí viene ya el resultado. Aquí el campeonato va y se quedó out. ¡Victoria para las águilas cibaeñas, mis amigos! Corona número 22 empatando en el liderato de todos los tiempos. En la República Dominicana, un torneo que se jugó a sangre y fuego. Desafiando la pandemia, desafiando un sistema o una situación económica bastante difícil. Y tiramos los equipos al terreno. Gracias al presidente de la República, al Banco de Reservas, al Ministerio de Deportes. Y a todo un grupo de hombres, empresarios, gente de béisbol, jugadores profesionales que se arriesgaron este año a salir al terreno por el fanático dominicano a darle un torneo de espanto y brinco con un formato distinto. ¡Qué bien! Dicen que el que gana es el que goza. Y Santiago está de fiesta porque ganaron las águilas cibaeñas. Cibaeñas, enhorabuena, señores. ¿Cuándo es que van a jugar las series del Caribe, Francia? En febrero. Está pautado para febrero. Para febrero. Vamos a esperar que ahora la República Dominicana haga un buen trabajo y podamos traer esa corona al país. Vamos a continuar, señores. Y es que el monumento de Santiago fue militarizado para evitar que los fanáticos realicen celebración. Pero en el Cibao, señor, en Santiago, eso no valió de nada porque la gente se tiró a la calle a celebrar anoche. Vamos a ver. Hasta los policías pudimos observar. Hay videos en las redes sociales que se han hecho viral de la policía, camioneta de la policía con bandera de las águilas cibaeñas. Vamos a ver lo que ocurrió en el monumento. Vamos a ver lo que ocurrió en el monumento. Bien, señores. Pues ahí está. Esto ocurrió en el área del monumento militarizado para evitar que los fanáticos celebrasen como de costumbre cuando ganan las águilas cibaeñas. Pero esto no impidió los fanáticos. Nadie pudo con eso. Se tiraron a la calle a celebrar. La policía no podía apresar tanta gente. Lo que le costó fue decirle a algunos, dirigirse donde estaba la aglomeración y solicitarle que se marchasen a su residencia. La verdad es que es un asunto de conciencia. La gente debe de ser consciente. Pero se llevaron de la emoción. Con el fanático no hay quien pueda. Vamos a ver qué ocurre en 14 a 15 días. Cómo se va a comportar el virus. Vamos a ver. Vamos a esperar. Vamos a ver ahora las internacionales al día. Para estar informado, cada mañana la Romana al día con un compendio de noticias locales, nacionales e internacionales, entrevistas, comentarios, análisis y deporte. Comunícate con nosotros llamando al 809-858-1048. La Romana al día, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, por Puerto TV, Canal 8 de Aster. Bien, señor, y de esta forma hemos llegado a la parte final por el día de hoy. Nosotros mañana, si Dios lo permite, estaremos de vuelta con todos ustedes. Nancy Zorrilla, su amiga de siempre y todo el equipo de La Romana al día. Les deseamos que pasen un feliz resto del día. Bye, bye. Bye.